La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. ¿Y a dónde dice Colón que vamos? A las Indias, Señor el Destino. A Bill Curry me lo pide una barbaridad. ¡Cristóbal! Imagínate un nuevo mundo con chocolate, patata y con las patatas... Tortilla de patata. ¿Y eso dónde queda? ¿Tú qué rumbo llevas? Este. A ver, mal, mal no vas, pero si me lo quieres, ¿eh? El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker. ¡Gracias!